Llegó el doctor, chicos, acá está con nosotros, vamos, ahora sí. Se animó. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? Se animó. Bienvenido, doctor. Vamos, Dani. Por suerte llegó el martes. Decí que nos acordamos que era martes, hoy día de consultas. Es que te vemos y sabemos que es martes. Es una gran ayuda para nosotros. Y que mañana es miércoles. Bueno, es un problema que veníamos arrastrando, doctor, y cada tanto lo hablamos acá y en casa muy probablemente. Que nos olvidamos de las cosas, ¿por qué? Y aparte es una pregunta frecuente y es una pregunta que preocupa a muchas personas. Me está pasando algo, estoy funcionando mal, a cualquier edad. Y si la edad es más avanzada la gente tiene miedo de tener Alzheimer o algo así. Y la mayoría de las veces no es así. Lo que tenemos que saber es cómo opera la memoria. Y yo después les voy a hacer unas preguntas de qué cosas se olvidan ustedes. Que seguramente son las mismas que me olvido yo y las mismas que se olvidan los que nos están viendo. ¿Cómo funciona la memoria? A ver. La memoria, lo que hace la memoria es, cuando sucede un evento, yo lo capto ese evento, lo guardo, lo almaceno, y cuando quiero recordar, lo evoco. ¿Dónde se almacena la memoria? En los lóbulos temporales, lo que está acá atrás de las orejas. En una parte que se llama hipocampo porque se parece al caballito de mar. Cuando memorizo, por ejemplo, que es una manzana, que ya sabemos todos que es una manzana, la manzana, Daniel la vio alguna vez, le fue al lóbulo occipital, que es lo que ve. Va al lóbulo parietal, que es lo que le siente el gusto y el ruido al comerlo. Y va al temporal, que es lo que siente si le gusta o no le gusta, básicamente. Cuando quiere recordar una manzana, recuerda todo eso. Evoca el aprendizaje. ¿Me explico? Cada parte del cerebro memoriza una parte y todo se va a la central terminal, que son los hipocampos, y yo ahí evoco. Después hay dos memorias. Una de corto plazo, tiene que aguantar un poco esto, una de corto plazo y una de largo plazo. De corto plazo es cuando yo te digo, llamame al número tal y te digo un número, 33, 44, 55, y vos te acordás, pero al ratito te olvidaste, a los segundos o al minuto. Memoria de corto plazo, la memoria RAM de las computadoras, eso es normal que se te vaya, siempre. Y después eso va a memoria de largo plazo. Y la memoria de largo plazo, me tiene que aguantar un cachito. No, no, no. La memoria de largo plazo, y la memoria de largo plazo se divide en memoria implícita o inconsciente, que es la memoria de andar en bicicleta. Claro. Nadie se olvida de andar en bicicleta. Nadie se olvida de andar en bicicleta, o manejar un auto o tocar un instrumento. Eso es memoria inconsciente. Y después la explícita que se divide en dos partes. Saber que es una manzana, porque una vez lo aprendí, se llama semántica, saber que París es la capital de Francia, eso es memoria semántica. ¿Vamos bien? Y la otra es la memoria episodica. Con esto redondeo. ¿Qué es la episodica? Los episodios de la vida. ¿Qué estabas haciendo ayer a la noche? ¿Y de esa estamos hablando hoy? De todas estamos hablando. Ah, de todas. Entonces tenemos la memoria de corto plazo, el número que hay, y me olvido enseguida. Enseguida. La de largo plazo, que se divide en la manejar en bicicleta, y la explícita, que es la semántica, saber que es una manzana, o que París es la capital de Francia, y la episodica, que es qué es lo que hice el lunes pasado, o en mi cumpleaños pasado, o dónde estaba el día que se cayó la Twin Towers, o el día, en mi caso, el día que falleció Olmedo. No me olvido más, ese sábado a la mañana. ¿Por qué? Porque la emoción es el mejor cemento para la memoria. Dicho esto, la pregunta es, ¿qué nos olvidamos? Los que están en casa y los que estamos acá. ¿Qué se olvidan? Las llaves. Las llaves. ¿Se olvidan frecuentemente las llaves? Las llaves, la billetera, los anteojos. Todo a la hora de salir, los anteojos, a mi vez, claro. Bueno, ese, cuando viene un paciente. A la hora de salir apurado todo, te olvidás. También, también. Vísteme despacio que estoy apurada. Claro, porque vas más rápido de lo que tu mente puede, es cierto. Pero los que vienen y consultan por alteración de memoria, vienen con miedo muchas veces. ¿Qué me está pasando en el cerebro? ¿Qué me está...? Me olvido las llaves, doctor. Me olvido dónde dejo los anteojos. Y lo primero que le digo es, quédese tranquilo, yo también me olvido las llaves y los anteojos. Es lo primero que le digo. Porque me olvido las llaves y los anteojos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la concentración y la memoria de corto plazo. Si vos no prestás atención a dónde dejaste los anteojos, te vas a olvidar, porque es un acto automático. Si estacionás, como siempre, en un lugar distinto, y te podés olvidar dónde está el auto, si dejás las llaves en un lugar distinto, te vas a olvidar. Eso lo solucionás si las llaves siempre las pones en el mismo lugar, los anteojos en el mismo lugar. O te pones en piloto automático. Claro. Claro. Si vos cuando guardás la... Entonces, tranquilizo al paciente. Eso no es problema si te olvidás de eso. Es más distracción. ¿Ustedes se acuerdan de lo que decíamos, el cemento para la memoria? ¿Qué eventos de tu vida no te podés olvidar porque te impresionaron emocionalmente? El nacimiento de mis dos hijas, por ejemplo. ¿Cuándo? El nacimiento de mis dos hijas, me lo acuerdo patente, todo lo que pasó, todos los detalles. ¿Los detalles? Sí. Después los potenciarás o no, no importa. ¿Dónde era? ¿Cómo era? Sí, claro. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes familiares? Entre otras cosas, pero así como un evento... Porque la emoción es el mejor cemento para la memoria. Eso está claro. Ahora, ¿por qué tenemos fallas de memoria? Algunos de ustedes, los que están acá y los que están en casa, ¿pueden acreditar algo, algún evento por el cual la memoria falla? Puede ser el ritmo de la vida que llevamos de decir, bueno, estoy acá resolviendo esto de multitasking, el estrés que, nada, en el afán de querer resolver y hacer, 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 bueno, se termina. Bueno, hay varias causas. Una se llama interferencia. Otro tiene que ver con el estrés, otro tiene que ver con el sueño. ¿Qué es la interferencia? Vas a una fiesta, a una reunión, te presentan una persona, se llama Jorge. Al ratito, una persona se llama María. Al ratito, otra persona se llama Luis. Y al ratito, otra... Julia. Olvidate. Olvidate y te olvidás. Sí, claro. Se llama interferencia, porque algo nuevo tapa lo anterior si no tuviste... Entonces, eso también es normal. No, pero usted sabe que voy a... Me presentan y dicen, no me acuerdo el nombre del primero. ¿Estoy enfermo, doctor? No. Se llama interferencia y eso es normal. Pero la que dice Luli es otra cosa que puede tener que ver con el estrés. El estrés normalmente eleva el cortisol, una hormona del estrés. Y eso, cuando el cortisol está elevado mucho tiempo, se afecta el hipocampo, lo que está acá, que guarda memoria. Pero el estrés es uno de los motivos por los cuales uno se olvida más. Y el sueño, dijiste también. La alteración del sueño es otra. A la noche grabás lo que estudiaste o lo que aprendiste en el día. Si vos no tomás, no te concentraste en algo y no dormís bien esa noche, no consolidás la memoria. Primero, es el procedimiento de captar el evento, el hecho, el estudio, lo que tengo que aprender. Segundo, es consolidarlo y tercero, es evocarlo cuando me quiero acordar. La consolidación tiene que ver con que duermas bien. Que no es frecuente dormir bien. Que no es frecuente. Claro. Que no es tan... Exactamente. O sea, que ya arrancás con medio low-bat, o sea, que ya la memoria de arranque en el día está afectada. Y ese low-bat que vos decís por no dormir bien, no solamente tiene que ver con que no consolidaste la memoria de lo del día anterior, Adrián, sino otra cosa que es importante. Si no dormís bien, tus facultades cognitivas ese día están peor. Con lo cual, estás en menor condición para memorizar eventos nuevos en el día posterior a la noche que dormiste mal. Y las personas mayores que se olvidan cosas en el fuego, que veo que pasa mucho y es un temor sobre todo de los hijos cuando dicen mi mamá, mi papá quieren seguir viviendo solos pero se olvidan las cosas en el fuego. Bueno, ese es un tema. Ahí sí, digamos, ese es un signo de alarma. Eso sí es un tema. Todo lo que yo digo siempre es a referéndum. Cualquier duda tiene que consultar con el médico. Pero ese es un evento que pasa con frecuencia, eso hay que tenerlo presente. Dani, sin ser grandes o adultos todavía, mayores, digamos, a mí me pasa, por ejemplo, yo me acuerdo la formación de River del 80 y no me acuerdo cómo jugó River el domingo. Bueno, pero eso es normal. Aparte, te pasó toda la vida. Sí. Si algo pasó toda la vida, sos vos, sos Adrián. Está la memoria emotiva también ahí, ¿no? Esto que vos decís, lo de la emoción que fija, qué sé yo, antes aquellos jugadores los veías como ídolos, tótems, no te lo veía de ninguno. Los de hoy, porque estabas más comprometido. Es otra cosa, los ve distinto. Bueno, eso tiene que ver con la memoria emotiva. Toda la vida me pasa el tema de los nombres, soy un desastre con los nombres, pero soy un desastre. Y después también me cuesta ver a personas en otro contexto, no sé, por ejemplo, algún compañero que no te frecuentás tanto del canal, lo ves en otro contexto y no lo ubicas de dónde lo conozco. Eso repasa. ¿Y rostros? ¿Caras? Me acuerdo, pero no logro asociar quién es a veces, ¿entendés? Pero digo, no con la gente que frecuento todo el tiempo. Bueno, a mí, por ejemplo, Daniel, me pasa eso. Registrar nombres y guardarlos en el tiempo debo tener una relación ya cotidiana para acordarme bien. Es una característica. Lo que pregunta Adrián, ¿me pasa esto? ¿Te pasó siempre? Mirá qué fácil es la medicina. ¿Te pasó siempre? El tema es cuando pasa algo nuevo. Claro. Cuando algo cambia. Porque eso es constitutivo tuyo, decís. Claro. Que te pase. ¿Cuándo te alarmás? Cuando tenés un dolor que no tenías. ¿Existe algún memorial? O me estoy olvidando de las cosas. Bueno, tomo esta pastillita que... No, no existe, pero sí existe que una mala alimentación no ayuda a tener buena memoria. Sobre todo las vitaminas del complejo B. Después hay un montón de cositas chiquititas que, por ejemplo, debes dormir bien. Entonces, Tomás, para dormir bien haces la inducción del sueño con un vaso de alcohol, vino, lo que fuera. Mucha gente hace eso. Entonces, se duerme porque induce el sueño, pero el sueño no es bueno y no es un sueño profundo y el sueño consolida la memoria cuando es un sueño profundo. Dormís, pero no con buena calidad. ¿Cómo, Luli? ¿Recomendás hacer listas? Por ejemplo, bueno, hoy tengo un día largo, ¿van qué tengo que hacer y me anoto todo? Eso ayuda, ayuda, ejercita la memoria. Claramente. Te iba a mostrar mi agenda que la tengo ahí, pero yo me anoto todo. Eso no es una minusvalía. Perdón, Dani, a mí me pasa que además de eso que vos decís y usarlo a mano escrita, porque muchas veces yo me anoto cosas pero ponele digitalmente, ¿no? Digo, agenda, tengo que hacer tal cosa, ¿no? O tengo que llamar a tal. Pero si yo no me lo anoto o me lo escribo a mano, a mano, ahí reafirmo, ¿puede ser? Sí, claramente, porque hacerlo a mano las emociones son cuerpo, no hay emoción sin cuerpo. Cuando vos escribís a mano es como firmar, tiene un valor distinto, no es lo mismo que digital. Eso le pasa a muchísima gente. Cuando vas al mundial, te estudiás los jugadores antes, ¿qué haces? ¿Cómo te acordás? Y tengo que escribir todo. Yo escribo todo. ¿Y lo haces a mano? Parte lo hago acá porque es más cómodo, obviamente, para viajar ahora ya tenés todo acá. Se lleva un rollo de cocina. Exacto. Y lo sacas. Tenemos preguntas de la gente, Dani. Tenemos preguntas de la gente. Doctor, dice, ¿cómo hago para ejercitar la mente? ¿Hay ejercicios? ¿Podría decirnos algunos? Sí, ejercitar la mente es ir al supermercado y saber dónde estaban las galletitas, dónde estaba tal bebida, dónde estaban los encurtidos y que cuando sale... El tema es que vos salís y no repasás mentalmente las cosas y es lo habitual. pero suponete que vos mañana vas al supermercado. Usted, señora, está en casa. Hoy va al supermercado, a la feria, donde sea. Haga un ejercicio. Va primero donde están las frutas, después donde están tal cosa, después... Y cuando esté en la otra cuadra, acuérdese dónde fue primero, dónde fue segundo, dónde fue tercero. Entonces va a ganar confianza en sí mismo. Un juego. Hacer un repas. Un juego. Vos entrás, entrás al super y ves por qué góndola entrás, por dónde vas, por dónde venís. Entonces eso es bueno. O cómo... O yendo de tu casa al supermercado, yo le diría que haga, si puede, caminos distintos y que se vaya acordando. Y hacer sopa de letras. A mí me habían dicho que hacer sopa de letras y eso ayuda a crucigramas. Me habían dicho en su momento que ayuda a... No sé. Lo que ayuda son cosas distintas. No siempre crucigramas. Hacés siempre crucigramas vas a ser un especialista en crucigramas. Y te podés... El tema es que es la variabilidad. Acá dejas en la trampa ahí. La diversidad. Te acostumbras al crucigrama que es un lugar cómodo. lo haces automáticamente. Entonces, decir, ahora, si vos a una persona le decís para mantener las actividades cognitivas, aprendí un idioma nuevo, aprendí algo nuevo, andá a un grupo de teatro o andá a aprender crochet o qué sé yo, todo eso suma en la medida que hagas cosas distintas. Yo percibo que me pasa con colegas, compañeros, pares de la edad, digo, que no estás en el lugar donde estás. Entonces, no retenés nada. Yo estoy hablando con vos, vos estás haciendo tu columna, pero de nueve y media tengo que llamar a... Claro. porque tengo que hacer tal cosa. Re. Entonces, te paso por arriba. Exacto. Y si te olvidás de eso, no tiene importancia, no es una falla de memoria, es una falla de concentración. ¿Sabes qué me pasó? Ese es el punto. Ok. Me olvido de algo porque me olvidé una vez que intenté almacenarlo en la memoria o evocarlo y traer el recuerdo o me olvido porque no lo grabé. A mí me pasa muchísimo. Yo a lo que no le presto atención y aparte, cada día le presto atención a menos cosas. Es decir, me concentro sobre lo que más me gusta y lo que más me interesa. Me pasó hace poco una película que fuimos a ver con mis hijas y después estaba con la cabeza en otro lado. Después ponéle, viste, dos, tres semanas hablabas de algo y no me acordaba nada. No me acordaba detalles de la película y no me acordaba absolutamente nada. Y dije, vos, ¿qué habrá sido? Se ve que la cabeza la tenía en otro lado. En otro lado. Claro, bueno, pero eso es una falla tensional. Aparte, si no te acordás de eso, pero te acordás de un evento anterior y de uno posterior es porque tu cabeza fue... Y es un signo de alarma olvidarse de cosas importantes. Ejemplo, ir a buscar a los chicos del colegio. Hoy me tocaba a mí. En general, las madres o los padres hacemos esto de que hoy me toca buscar a mí y busco tres o cuatro. Y a veces, olvidarse de algo tan importante como a los chicos del colegio. Sí, pero si es un hecho eventual, aislado no tiene importancia. Lo que vos estás comentando le pasó a todos los padres que se olvidaron, a lo mejor, el hijo en el micro. O tenía que traer tres o tres. Tiene que ver con la concentración. Una cosa muy frecuente, porque vos tenés que buscar por qué a esa persona le está fallando la memoria. Una muy frecuente, sin hablar de enfermedades. Fijate que no estoy hablando de enfermedades. No nombré ninguna enfermedad. Estoy hablando, a todos nos pasa esto. ¿Cuándo me tengo que...? Bueno, si no me concentro, es esto. La memoria episodica es saber qué hice ayer, qué hice anoche, qué hice la semana pasada, qué hice en tal lado. La memoria emotiva, todo esto son cosas normales. No hablé de enfermedad, pero sí me voy a meter en algo. Apenas lo rocé cuando dije, si tomás alcohol, inducís al sueño, pero no grabás bien lo del día. Pasa con los ansiolíticos. Los que toman Alprazolam, Clonazepam, que a lo mejor está indicado por el médico y es correcto, en la dosis correcta, el tiempo correcto y con la dosis correcta, está todo bien. Pero usar exceso de benzodiazepinas, Clonazepam, algo que hoy es así, eso genera fallas en la memoria. Entonces, el paciente tiene problemas de memoria y toma Ustediazepam, toma Clonazepam, toma Alprazolam, bueno, eso ya es un motivo para una alteración de memoria. A veces pasa con los antidepresivos. ¿Me explico? Dani, no se siente a veces, no sé si les pasa, que como que tenés lleno el disco duro, no querés meter más nada. Sí, estoy quemado. Estoy quemado. No quiero más datos. No quiero aprender más. Por hoy basta. Pero ahí te estás protegiendo. Cuando no querés, está perfecto. Sí, claro que pasa. Ahí es cuando decís basta. Memoria llena. Sí, sí, ahí es cuando decís basta. Cuando en el gráfico vos cada vez vas más cargado, más cargado, hasta que estás acá y decís, no quiero más. Eso tiene hasta una explicación médica que se llama curva de, que está relacionado con el estrés, curva de Jerkes-Dodson. A medida, vos te vas cargando y aguantás la mochila, aguantás la mochila, aguantás la mochila y de golpe te ponen una botellita más y decís, no, esto ya no lo llevo. Pero ahí estás protegiéndote, o sea, estás diciendo hasta acá llego. ¿Y qué sirve, aparte de lo que dijimos, el estrés, el sueño, la tensión, qué es lo que sirve? Descansar. El descanso es esencial. Reparador. Me hiciste acordar, es reparador. Luciana, que me hace acordar a mí mismo, me cuesta acordarme de los nombres, hasta ahí estamos iguales. Dice, también me pasa que llaman mis hijos y los nombro al revés. ¿Cómo al revés? Claro, no sé. A mi mamá le pasó siempre, en vez de decirme, me decías Florencia, Luciana me llama a ella, pero por ejemplo, entiendo lo que dice, no sé, yo llamo a Umi, Luciana, Luciana, te pasó siempre, no te importa. Está bien. Concentrate un poquito más, no te explicaselo, ve como te disculpas. El problema es que te dice, ¿y vos quién sos? Eso sí. Pero bueno, pasa siempre, eso es normal. Y Doc, antes mencionabas lo de la alimentación, ¿qué sería tener una buena alimentación para tener mejor memoria? Completa, es decir, comer de todo un poco, no en exceso, pero de todo un poco. A verduras. Muchas frutas, verduras, en general, tiene que ver con algunas vitaminas, la vitamina B, complejos que tienen que ver con la función cerebral. Pero una alimentación normal es suficiente. ¿Se dan ejercicio físico, irrigación, movimiento, algo que les ayude? Sí, claramente ayuda, porque aumenta la circulación sanguínea, produce vasodilatación, irriga mejor, te sentís anímicamente mejor. El no quiero más que antes dijiste, con actividad física se te va, porque la actividad física genera endorfinas, genera activación, todo eso es positivo. Bueno, traje tantas preguntas, igual que todos los chicos, pero me olvidé. Así que, ¿le parece si vamos a la frase, doctor? ¿Te pasó toda la vida esto? No. Ah, bueno, entonces es grave. Vamos a la frase, dale, dale. Vamos a la frase, a ver. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar. Marco Aurelio, uno de los más importantes emperadores romanos. El de la película, ¿cómo era la película del... No me acuerdo. Gladiador, no te acordás. Gladiador, bueno, de Marco Aurelio. ¿Siempre te olvidás la película? Casi siempre. Entonces no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es parte de tu vida. Exacto. Muy bien, muy bien. Gracias, Dani. Gracias, doctor. Hacemos pausa.